¡Te amo, te amo, te amo a ti! Puedes pagar los recibos de servicio público, puedes traer tus prendas, dinero al instante de una, billete, vamos, te espero, vamos, llegalo, fíjalo a bicicleta, controladora, equipo, sí señor, de veras, mucho más, ¡hey! Y cuando te escuchaste, te voy a hacer falta, cuando te escuchaste, te voy a hacer falta, tú te enamoraste, pero de la fama, tú te enamoraste, pero de la fama, ay no, no, no fue de mí, te espero, vaya barraquilla, aquí estamos, con todas, ¡hey! ¡Llegando!